Muy buenos días amigos del Salmantino, me presento nuevamente, mi nombre es Arely Hernández Montenegro y en esta ocasión les debo dar el pronóstico del clima. Lunes tendremos una máxima de 35 grados durante el día, chubascos y tormentas eléctricas tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 55% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 34 grados durante el día, sol entre nubes y altas tendremos una mínima de 15 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 35 grados durante el día, parcialmente soleado tendremos una mínima de 15 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 35 grados durante el día, mayormente soleado tendremos una mínima de 10 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de de 34 grados durante el día, mayormente soleado, tendremos una mínima de 10 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Sábado tendremos una máxima de 35 grados durante el día, mayormente soleado nuevamente, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Domingo tendremos una máxima de 35 grados durante el día, mucho sol, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Me despido de ustedes amigos del Salmantino, no sin antes recordarles nuestras redes sociales, en Facebook como el Salmantino, en Twitter e Instagram como arroba salmantino mx, en la página web como salmantino.mx y te quiero recordar, mi Olifaz, me puedes encontrar como arroba are guión bajo mon.